Good morning, buenos días a todos. Bueno, las actividades que nos corresponden hacer esta semana son las relacionadas con los contenidos que ya hemos visto hasta la fecha. Vamos a hacer la páginas 18 y 19 que tratan las partes de la planta y qué elementos necesitan las plantas para vivir, como podéis ver. Vamos a hacer las páginas 20 y 21 que tratan por un lado las funciones de cada parte de la planta y la diferencia entre hierba, arbusto y árbol. Y por último vamos a hacer las páginas 22 y 23 que tratan sobre las partes del árbol y la diferencia entre árboles de hoja perenne y hoja caduca. Bueno, como veréis, para la explicación de las actividades vamos a usar los dos idiomas, el español y el inglés. Los niños ya saben que en clase yo solamente uso el inglés, pero dado que estamos dando clase a distancia y es imposible ver los gestos, ver las imágenes que yo muestro y demás, vamos a ayudarnos un poco del español. Vamos a comenzar por el ejercicio 1 de la página 18, es un ejercicio de listening. Nos dice listen and circle the plants. Vamos a escuchar hablar acerca de diferentes tipos de plantas y lo que tenemos que hacer es, como dice el enunciado, rodear aquellas plantas que nos va diciendo. Vamos a empezar. Listen and circle the plants. Can I help you? Yes, please. We're looking for a small tree for our garden. We are looking for a small tree for our garden. Small tree. Un árbol pequeño. Están buscando un árbol pequeño. Tenemos que buscarlo en la imagen y rodearlo. We have some fruit trees here and we also have some small bushes that look nice in gardens. Perfect. Ha mencionado dos conceptos, pero en primer lugar, fruit tree, árbol frutal, lo tenemos que buscar en la imagen. Y ha mencionado también small bushes, arbustos pequeños para el jardín. Lo buscamos también y lo rodeamos. Let's see. Ha mencionado un tipo de planta, sunflower, sunflower quiere decir girasol. It's big. Yes, look, the sunflower has a thick stem and big leaves. Are those sunflower seeds in the middle? Yes, those are the seeds. Wow. Coco, be careful. Don't get too near that cactus. Oh. Bueno y por último, el último concepto que nos ha mencionado es, como habéis escuchado, cactus. Cactus. Lo rodeamos en la imagen cuando lo encontremos. Vamos a pasar ahora a hacer el ejercicio tres. Read and match. Then point. Lee y une. Después encuentran la imagen. Tenemos cuatro conceptos y tenemos que relacionarlos cada uno con su imagen correspondiente. Tenemos por un lado tree, bush, sunflower, cactus. Tree, árbol, bush, arbusto, sunflower, girasol, cactus, cactus. Lo unimos cada uno con su imagen. Activity four. Label the parts of a plant. Tenemos que escribir las cuatro partes de la planta en su lugar correspondiente. Roots, stem, leaves, flower. Exercise five. Ejercicio cinco. Tick the plant that has everything it needs to grow. Ponle un tick a la planta que lo tiene todo, todo lo que necesita para vivir. Bueno, tenemos que observar las cuatro imágenes y ponerle un tick en el cuadradito a la imagen que muestre todo lo que la planta necesita para vivir. Activity six. Complete the sentences. Vamos a trabajar la estructura plants need, plants need water, plants need air, plants need sunlight, plants need soil. Estas estructuras las hemos podido ver en los powerpoints subidos al blog. Y se trata de trabajarlas por escrito. Tenemos que completar las frases y en el último lugar hacer la frase completa. La primera frase sería, plants need, y ponemos agua. ¿Cómo se dice agua en inglés? Water. Plants need water. Segunda, plants need air. Plants need sunlight. Plants need soil. Vamos a pasar ahora a la página 20. La página 20 trata sobre la función de cada parte de la planta, las cuatro que hemos visto antes. Para hacer las actividades de la página 20 tenemos que recordar las características o la función de cada parte de la planta vista en el blog, en los powerpoints que he subido. Vamos a ver el ejercicio 1. El ejercicio 1. Escucha y número. Nos va a decir la función de cada parte de la planta y nosotros tenemos que averiguar a qué planta se refiere, a qué imagen se refiere. No nos va a decir el nombre de la parte. 1. Mantiene erguida la planta. Mantiene erguida la planta. 2. They take in the water. They take in the water, number 2. 3. Son coloridas y producen semillas. 4. They take in air and sunlight. Toman aire y la luz del sol. Now we move on to exercise 3. Pasamos al ejercicio 3. Draw. Tenemos que dibujar. And leave. Que parte de la planta será. Stem. Que parte de la planta. And flower. La dibujamos en las tres partes de la planta. Pasamos al ejercicio 4. En el ejercicio 4 nos va a hacer falta recordar la diferencia entre hierba, arbusto y árbol. Tenemos que pegar tres pegatinas. Listen and stick. Nos va a decir la característica de los tres tipos de plantas. Hierba, árbol y arbusto. Y tenemos que pegar en el orden que nos vaya diciendo las pegatinas. Que están al final del libro. Tienen un tallo grueso y duro llamado tronco. Tienen un tallo grueso y duro llamado tronco. Las tres imágenes, las tres pegatinas en el orden que nos ha dicho. Exercise 5. Activity 5. Match the sentences to the type of plant. Lo mismo que nos ha dicho antes. Las tres características. It is thin and bendy. Es fina y flexible. They have a trunk. Tienen un tronco. They have lots of stems. Tienen muchos tallos. Exercise 5. 6. Write tree, bush o grass. Tenemos que escribir si es un árbol, un arbusto o hierba. Tree, bush o grass. Pasamos a la página 22. Deciduous and overgreen trees. Árboles de hoja caduca y perenne. En primer lugar, vamos a hacer unos ejercicios que tratan las partes del árbol. Exercise 1. Match. Une. Tenemos que unir cada parte del árbol con la imagen. Con la parte correspondiente en la imagen. Roots. Trunk. Leaves. Fruits. Branches. Vamos a escribir cada parte de la planta, cada parte del árbol, perdón, debajo de su imagen correspondiente. Leaves. Trunk. Roots. Fruits. Branches. Vamos a pasar ahora al ejercicio 4. Exercise 4. Listen and write deciduous and evergreen or evergreen. 4. Listen and write deciduous or evergreen. Deciduous trees lose their leaves in autumn. The leaves get brown and fall to the ground. They grow again in spring. Deciduous trees lose their leaves in autumn. Perden sus hojas in autumn. Deciduous trees. Evergreen trees are green all year round. Evergreen trees are green all year round. Son verdes todo el año. Evergreen trees. Escribimos cada palabra en su sitio correspondiente. Activity 5. Write D. Deciduous or E. Evergreen. Color. Escribimos una D si es deciduous tree o una letra E si es evergreen tree. Y después coloreamos color. Exercise 6. Completes the sentences. Danzae. Tenemos dos estructuras. Las dos estructuras que hemos trabajado en este apartado están en los powerpoint del blog. La primera nos dice Trees are green all year round. Tenemos que decidir si es evergreen trees o deciduous trees. Trees lose their leaves in autumn. Pierden sus hojas en otoño. El primero nos decía son verdes todo el año. Y el segundo lose their leaves in autumn. Pierden sus hojas en otoño. Tenemos que poner deciduous y evergreen cada una en su lugar correspondiente. Bueno y hasta aquí la explicación de las tareas de hoy. Espero que no tengáis muchas dudas. Si tenéis alguna duda no dudéis en contactar conmigo. Muchas gracias. Thank you very much. Bye bye.